En los recónditos abismos de las creencias y mitologías infernales, existen figuras enigmáticas y misteriosas que a menudo pasan desapercibidas en los anales de la demonología. Entre estas criaturas se encuentran los cuatro caballeros de la corona de Lucifer, entidades demoníacas que, según las leyendas, controlan y vigilan los puntos cardinales, desempeñando un papel fundamental en las jerarquías del inframundo. En este viaje a través de las sombras, exploraremos en profundidad quiénes son estos misteriosos demonios y cuáles son los dominios que gobiernan. Cada uno de estos caballeros está asociado con uno de los puntos cardinales y cada uno tiene su propia personalidad y poderes únicos. Sus historias se han entrelazado con la demonología, la magia oscura y las creencias ocultas a lo largo de la historia. Comenzamos nuestro viaje en el este, donde reside el caballero Oriens. Su nombre deriva de Oriens, que significa naciente u oriente en latín, y sugiere una conexión con el amanecer y la dirección del este. También se le conoce como Oriens o Sir Oriens, un título que resuena en la Edad Media. Este caballero demoníaco se destaca por su modestia y su falta de protagonismo en el mundo infernal. A diferencia de muchos otros demonios que exigen pactos sangrientos y promesas demesuradas, Oriens acepta simplemente la palabra del invocador. Su especialidad radica en la negromancia, una habilidad para comunicarse con los muertos y la revelación de secretos del pasado, presente y futuro. También se le atribuye el poder de otorgar riquezas en forma de plata y oro. En el oeste encontramos al caballero Siminiar, el segundo de estos demonios. Su nombre se deriva de occidente o poniente, lo que lo relaciona con la dirección opuesta al amanecer. Siminiar tiene una conexión especial con los 72 demonios, que supuestamente encerró el rey Salomón, según el libro de la llave menor de Salomón. A diferencia de su apacible naturaleza, en ocasiones se le describe tomando una forma más adecuada a su verdadera naturaleza mitológica. Siminiar, como el señor del oeste, tiene el control sobre el elemento del agua. Dirigimos nuestra mirada al norte, donde reside el caballero Aretón, el tercer miembro de este sombrío cuarteto. También conocido como Ejin o Ejin, su nombre posiblemente proviene de la palabra griega Aretón, que significa secreto o misterioso. Aretón es conocido por su capacidad para descubrir tesoros ocultos y revelar las identidades de los ladrones. También es un leal servidor de la corte infernal de Belzebú, Astaroth y Leviatán. El elemento que Aretón controla es el aire, y su naturaleza enigmática lo convierte en un aliado valioso para aquellos que buscan conocimientos ocultos y riquezas perdidas. Finalmente nos dirigimos al sur, donde encontramos al cuarto caballero, Amaimón. Él es el más destacado de los cuatro y es conocido por su poder en la astrología y en las artes liberales. Amaimón es también un experto en la revelación de tesoros guardados por demonios. Su nombre, a veces escrito como Amaimón, posiblemente proviene del griego maimao, que significa violencia o vehemencia terrible. Amaimón es un caballero temible, con un aliento letal y ponzoñoso. Se dice que otorga el poder del control mental y la fortaleza para la guerra. El elemento que Amaimón domina es la tierra, y su influencia se extiende sobre las vastas hordas de demonios superiores. Estos cuatro caballeros de la corona de Lucifer representan aspectos fascinantes y enigmáticos del mundo demoníaco. Cada uno gobierna un punto cardinal con una especialidad única, y aquellos que se aventuran en la magia oscura pueden buscar su ayuda o enfrentar su poder. Son recordatorios de que en el reino del oculto siempre hay secretos oscuros esperando a ser descubiertos. Antes de terminar, quiero agradecer a nuestro querido amigo Sello Samo, quien nos ha brindado mucha información para realizar este video. Muchísimas gracias, querido amigo. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.